Hola a todos, mi nombre es Dan, Dan Vive, y bienvenidos a mi canal. En mi vida me faltaba como una chispa, y entonces por eso decidí crear este canal. Así que os invito a que me acompañéis en mis vídeos con... ¡Dan Vive Creando! ¡Ostia, por favor! ¡La mierda esto está dura! Hemos triunfado, vaya. Yo creo que iba a ser un poco más complicado, pero... ¡Anquela, güey! ¡Dan Vive Riendo! ¡Ah, Apple Pen! ¡Ah, Apple Pen! ¡Dan Vive Viajando! ¡Dan Vive Jugando! ¡Un osco! ¡Un osco!